... Hoy estamos en la mesa acompañados por la concejala Carmen Carreras del Grupo Popular y por José Romano que es miembro, el presidente activo de la Asociación Malik. Y estamos de enhorabuena, estamos de enhorabuena porque este fin de semana vamos a organizar con ellos fundamentalmente un mercado medieval y un mercado medieval que va a poder recomponer la imagen que la ciudad quizás tuviera entre los siglos XIII y XIV, también con el espacio comercial lógicamente de que los artesanos que en su día hubiesen podido en Linares hacer la venta de esos productos, la imagen también lúdica, efectiva, la imagen de consumo que aquella ciudad pudo tener. Y la verdad es que es una iniciativa muy, muy interesante, una iniciativa que llegó a la Comisión de Salud y Consumo precisamente de la mano de la concejala Carmen Carreras y a la que toda la comisión en su conjunto pues se unió, una iniciativa muy, muy interesante. Y lógicamente desde el Ayuntamiento de Linares como institución pues estamos satisfechos del trabajo que venimos haciendo en ese ámbito especialmente de consumo y también especialmente en esta feria porque ha sido un trabajo arduo, ellos lo saben perfectamente, ha sido una coordinación de varias áreas del Ayuntamiento, lógicamente las infraestructuras urbanas han tenido que colaborar a la hora del montaje de la feria y también han tenido que colaborar por la área de seguridad ciudadana y lógicamente también el área de salud y consumo. La verdad es que yo como concejal de salud y consumo, como concejal delegado, estoy muy satisfecho de que la colaboración entre todos los miembros de la comisión, entre todos los grupos políticos, sea encaminada a que Linares siga teniendo un espacio comercial, un espacio de consumo, un espacio de seguridad también en el ámbito de consumo porque todos los productos que se van a vender en esta feria están lógicamente avalados por la calidad por una parte y por otra parte por las normas de consumo, pero sobre todo estoy satisfecho de que instituciones como el Ayuntamiento sigan colaborando activamente con los comerciantes locales, con los comerciantes provinciales y especialmente con los comerciantes que desde el autoempleo, desde el autoconsumo también y desde la producción de productos naturales, de productos de calidad, de productos que han elaborado ellos en muchas ocasiones, pues durante este fin de semana en el cual, y en las próximas horas lo vais a ver cómo se transforma toda la plaza del Ayuntamiento, Linares va a volver al siglo XIII y al siglo XIV. Así es que, sin más, yo le agradezco a Carmen y le voy a pasar la palabra a ella, le da el trabajo que hacen en la comisión y después José Romano nos comentará un poco los datos más técnicos de la feria. Por Danía, a nosotros nos llegó al Partido Popular esta propuesta del Meca Medieval, yo no dudé en contactar con él porque tenemos una buena relación, nos pusimos manos a la obra desde la comisión e intentamos llenar de colorido y que sean unos días lúdicos y unos días de expansión para los linarenses que falta nos hace, también para los críos que van a tener su espacio, la parte, según me ha comentado José, de arriba de la plaza de Ayuntamiento. Nos alegramos y, como ha dicho Dani, nosotros estamos para trabajar en pro y para la ciudadanía, muchas veces quitando esos roces o esos pequeños roces. Nosotros en la comisión de salud y consumo no estamos teniendo hasta ahora estos problemas, si hay algo se trabaja y se hace conjuntamente, todo lo que sea por el bien de la ciudad y para que tengan unos días de diversión y disfruten de lo que es la época medieval, por nosotros estamos encantados y seguiremos tendiéndole la mano al concejal de salud y consumo para lo que esté o él necesite de nuestra aportación, de nuestra ayuda, nos tiene enteramente a su disposición. Muchas gracias. Señores concejales, pues vamos a tener este fin de semana mucho entretenimiento, mucho entretenimiento enfocado muy bien para los menores, siempre mirando que haya un poquito de diversión para todo el mundo, tanto sean mayores como menores, pero vamos a coger la parte alta de la plaza y la vamos a dedicar única y exclusivamente a los más pequeños. Vamos a recrear juegos lúdicos, castillos hinchables, juegos de la época, incluso vamos a hacer una pequeña gincana, vamos a contar también con atracciones de burros que van a hacer que pasen los chicos por toda la zona del mercado y luego ya para los más mayores pues vamos a contar con una amplia zona de venta, una zona comercial con varios puestos, incluso también de comida para que puedan tener ese ratito de ocio con su cervecita y pasar un rato agradable y yo creo que va a ser un fin de semana muy entretenido y que le va a gustar a la gente de Linares. Horario de apertura será a partir de las 11 de la mañana y ya indefinidamente ya el horario durante el día lo pone el público. Vamos a ver, la asociación Malik se creó con el propósito de traer un poquito el entretenimiento y la diversión a lo que son los pueblos de Andalucía. Nosotros estamos ubicados en Granada, somos una asociación que estamos constituida por la Junta de Andalucía y bueno, tenemos a nuestras espaldas como unos 12 años de experiencia en el tema de mercados medievales. La asociación Malik se constituyó legalmente, se constituyó hace cuatro años y fue porque más que nada nosotros cooperábamos mucho con ayuntamientos, cooperábamos mucho con todo tipo de personas, asociaciones que querían hacer algún evento, entonces nosotros por nuestra experiencia siempre le aportábamos algo. Entonces ya la asociación Malik nos reunimos y decidimos ya tirar por nuestro propio camino y hacer nuestros propios mercados, tratar con nosotros, con las ciudades y con los ayuntamientos de los pueblos y empezar a trabajar como tales.